A todos y a todas, en primer lugar agradecerle a todos los medios de comunicación la presencia para la divulgación de este decimocuarto festival internacional de folclore, muestras reales de los pueblos de la vida de Ingenio y se encuentra conmigo en la mesa pues de izquierda a derecha don Manuel Pérez que siempre ha sido un colaborador de este festival permanente y además como folclorista, doña Catalina que es en este caso concejala de artesanía y comercio y está justamente aquí por el tema de la moda calada que se va a celebrar el último día, don Roberto Moreno que es el consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, doña Adolfina que es la concejala de Cultura y don David Castellano el director de este festival. Ya son 14 años permanentemente llevando a cabo un festival lo cual quiere decir que es una muestra de constancia, de permanencia y con el gran esfuerzo no solo de las instituciones supramunicipales, del propio Cabildo sino también de todas las empresas privadas que aportan dinero para que este encuentro salga adelante y sobre todo de la gran cantidad de voluntarios, más de 100 voluntarios que hay detrás de este encuentro prácticamente todos de miembros de Coro y Danza porque el proyecto hay que decir Coro y Danza y en este caso los financian entre ayuntamientos y otras instituciones y las empresas privadas son más de 100 voluntarios lo que hay detrás de esto pero yo creo que lo más importante es que no solo son los voluntarios son las instituciones sino que es una demanda que año tras año ya viene exigiendo no solo el municipio de Ingenio sino la isla de Gran Canaria ya todos esperan este festival internacional de folclore muestra solidaria, un encuentro no solo de cultura, un encuentro de danza y de música sino además de solidaridad. De hecho son 15 días permanentemente haciendo actividades dentro de la gama de actividades que este ayuntamiento ha organizado dentro de un programa es abierto por vacaciones, está el festival internacional que durante 15 días tenemos unos 30 actos que se están llevando a cabo, justamente durante esta semana se está llevando a cabo la semana etnográfica, la exposición también de temas etnográficos, el ciclo de cine y la semana próxima empieza la parte de danza y música. Evidentemente durante esta semana tiene un carácter más reflexivo donde la solidaridad, la justicia y la igualdad son elementos que siempre están presentes en estos temas de reflexión y la próxima semana empieza la danza y la música. Lo único que se pretende a través de este festival es demostrarle a los ciudadanos que a pesar de la diferencia de religiones, diferencia de colores, de raza, etcétera, al final de todo la sangre que corre por las venas de todas las personas de este planeta es roja y todos tenemos el mismo sentimiento, los mismos valores, las mismas ideas, los mismos principios y se trata de eso, de crear conciencia a través de estos encuentros de que el hombre es uno solo y que las diferencias a veces están solo en la mente de las personas. Solo desearle a todos que me estén fichando en este momento que sepan que durante la semana que viene tienen ustedes un encuentro en el municipio de Ingenio, que están invitados para que disfruten de ellos y una vez más agradecer, evidentemente este año todos sabemos que hay una crisis, nosotros este año hemos recortado el festival en más de un 50% con respecto al año pasado, en más de un 50% y este festival se lleva a cabo gracias en este caso a la colaboración del gobierno de Canarias, Cultura en Red, al Cabildo Usular de Gran Canaria, tanto a la Consejería de Cultura como al Patronato de Turismo, que está aquí don Roberto Moreno, a la obra social, a la Caja Rural de Canarias, a Global, a la Caixa, son muchas empresas las que están presentes detrás de este festival, a Cores y Danza evidentemente que es quien organiza, Televisión Española que este año también apuesta por este festival y lo va a dar a conocer a nivel nacional y también a nivel internacional y evidentemente nosotros somos de los que nos planteamos que la cultura, el ocio, debe seguir vivo, hay muchas personas que a veces se plantean que debe desaparecer la actividad, hay que tomar en cuenta que en Canarias más de 2.000 personas viven justamente, son monitores culturales, viven de la cultura, que si llevamos a cabo ese planteamiento de que hay que cargárselo todo, entonces el sistema económico no lo cargaríamos, evidentemente nosotros mantenemos la actividad cultural, mantenemos la actividad de ocio, en menor medida porque económicamente no se puede, pero tenemos que seguir pensando que hay personas que viven de la cultura, catering, guagua, sonido, iluminación y ese sistema económico hay que seguir manteniendo, no podemos ahora porque haya crisis cargarnos todo, evidentemente estamos por debajo de un 50% por debajo del año pasado, pero hay que seguir manteniendo la actividad, así que por mi parte nada más, muchas gracias, invitarle una vez más a que participen de forma activa en este festival.